La Corte Suprema de Justicia, en conjunción con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, trabajan en un proyecto de reforma a la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal Colombiano. Ese proyecto prácticamente está consolidado y lo que se busca a través de esa reforma a la Ley 906 es reducir los altos índices de impunidad en materia penal, reducir también la gran congestión de procesos que actualmente enfrenta la justicia penal y reducir los términos de resolución de las causas judiciales en materia penal. De manera que a través de ese proyecto lo que se está potencializando es eliminar todas las limitaciones que la ley ha venido introduciendo a los mecanismos de justicia premial. De manera que el proyecto trae la posibilidad de que en la mayoría de los casos se puedan las personas acoger a sentencia anticipada o también puedan realizar negociaciones y preacuerdos. Porque a través de estos mecanismos de justicia premial y de allanamientos se puede lograr de que los procesos terminen más rápido. ¿Ello por qué? Porque en los 20 años de vigencia del sistema penal acusatorio se expidieron leyes que empezaron a limitar la aplicación de estos mecanismos a los procesos penales. Y la reforma lo que hace es eliminar esas limitaciones para que en todos los casos sea posible que el procesado pueda allanarse, es decir, aceptar anticipadamente los cargos o pueda preacordar o hacer negociaciones con la fiscalía a fin de obtener una sentencia anticipada rápida a cambio de darle una rebaja de pena que será proporcional al aporte a justicia, a la dificultad del caso. Y en lo que tiene que ver con delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes el proyecto establece claramente que no se levanta la prohibición de beneficios que es decir, en estos delitos no habrá ni prisión domiciliaria, ni condena a ejecución condicional ni libertad condicional, ni permiso administrativo de 72 horas. Pero sí se genera la posibilidad de que se puedan allanar y en caso de que se allanen van a tener una rebaja no igual a la que se daría para otros delitos, una rebaja mucho menor pero que permite que esos delitos que tanto nos duelen como sociedad tengan una decisión rápida, pronta para que esa persona que afectó la dignidad de un menor de manera rápida tenga una sentencia de condena y de esa manera pueda salir del entorno social donde le hizo daño al menor de manera rápida, pronta y efectiva. Eso es lo que procura la reforma, evitar procesos largos que por la gran congestión judicial no se pueden evacuar con diligencia y terminan en vencimiento de términos. No, la reforma no trae un contenido de esa naturaleza, es una reforma eminentemente relacionada con el trámite procesal. ¿Pero se puede desconexionar poco las cárceles también? No, la reforma lo que busca realmente es que se dicten las sentencias de manera rápida frente a la comisión de los delitos. Muchísimas gracias. 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 Y lo que se busca a través de esa reforma a la ley 906 es reducir los altos índices de impunidad en materia penal, reducir también la gran congestión de procesos que actualmente enfrenta la justicia penal y reducir los términos de resolución de las causas judiciales en materia penal. De manera que a través de ese proyecto lo que se está potencializando es eliminar todas las limitaciones que la ley ha venido introduciendo a los mecanismos de justicia premial. De manera que el proyecto trae la posibilidad de que en la mayoría de los casos se puedan las personas acoger a sentencia anticipada o también puedan realizar negociaciones y preacuerdos. Todo eso es lo que procura la reforma. Evitar procesos largos que por la gran congestión judicial no se pueden evacuar con diligencia y terminan en vencimiento de términos. No, la reforma lo que busca realmente es que se dicten las sentencias de manera rápida frente a la comisión de los delitos.